A Dios que nos permite una vez más estar aquí en su casa para alabar y glorificar su precioso nombre. ¿Cuánto dicen a ven esta noche? ¿Cuánto vinieron a la mano al Rey de Reyes y Señor de señores? Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, me alabazo sea tu nombre, Padre. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, me alabazo sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ver. Gracias, Señor, me alabazo sea tu nombre, Padre. Oh, sí, Señor, me alabazo sea tu nombre, Padre. Somos un pueblo de Dios. Amamos para alabar. Gracias, Señor, me alabazo sea tu nombre, Padre. Amamos para alabar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!